Vamos a hacer un debate Señor Ricardo, si señor Ricardo Yo tengo muchísima idea para la lavandería de don Ricardo Lo que yo estaba pensando don Ricardo Es salir verdad, hacer un folleto Don Ricardo, si, como acá Don Ricardo somos mucho pobres don Ricardo Entonces darle como una propina A cada hotelero verdad, 5, 500 Guaraníes de cada ropa, si don Ricardo Yo ya sé todo don Ricardo Me levanta la una de la tarde no don Ricardo pero Pero está bien boludo Me levanto 5 minutos Antes de la una pero yo hago todo Le pido a Fabio y don Ricardo que me levante menos cuarto Entonces yo me baño y me voy a trabajar con Ricardo Pero vamos a hacer, vamos a hacer don Ricardo Si, 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 el folleto Don Ricardo, si, wow Wow Ya piro, no es contando así Ya piro Yo veo cuando hablo con él así Wow don Ricardo Que bola, que pafero Que pafero Ché Frey Tú me parece una gay carajo No, ya no soy más gay Ya, ya No, enseguida me voy a hacer las pietas ¿Eh? Ahora que? Ya, ya no soy más gay Ahora que eso papá Si no son más puto que eso ¿Qué es tú, eh? Ese es un caracha Ché Frey feo ¿Qué se siente haberle cogido a Jorge por ejemplo? ¡Ah! ¿Qué se siente? Espera, yo, yo estoy acá Eh, señor Ricardo Una cosa Hemos encontrado una mitología acá Entre el señor Villetano Y el señor Bonarense Donde hemos captado la onda De alguna penetración alguna Alguna penetración alguna Que ha sido Remundante Que por la culpa del señor Villetano Por una imaginación del más allá Había calculado que estaba al lado de su señora Donde siento que estaba al lado del Bonarense No, no, no Frey pensó Ah, Frey pensó No sabía hacer mis piernas encima de su cola Pero no No sabía Ni lo pensé Ni lo pensaste Pero papá, la enchufaste Casi Entró la cabecita A poco más saliva, güey ¿Y vos qué haces, Junior? No, yo nada ¿Vos fuiste penetrado desde el momento que entraste? No sé Yo soy un tipo re tranquilo Tengo una linda mina Y todo bien Todo bien Pero Ustedes hablan todo de pija Será Eso es cierto, ¿viste? No, yo no Vos, vos 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 Zapatero ¿Quién? ¿Quién? Con ese Zapatero Pero bueno Pero eso es Eso es Predicciones ¿Verdad que le cogió al Zapatero, Junior? No Se robaba Se robaba con la cola del Zapatero Cáense, cáense Freddy le pilló a Junior Con el Zapatero Con el Zapatero Con el Zapatero Estaba riendo Pero lo tuyo es cierto Ay, ay, ay El cual prueba El cual prueba El abrazo al tipo El hay prueba Ya El abrazo El abrazo No, Freddy No, Freddy Freddy le penetro Que es distinto Freddy le penetro Freddy hizo una cruzada Yo no, papá Yo nunca tuve el nombre de Zapatero No, Junior le reventó el culo Que es distinto Tío, de nada No, Junior quería drogarse con cola de Zapatero Vos no consigues entonces para drogarse con la cola del Zapatero No, mentira Eh, Junior pues se cree el drogadicto No, no Planta opio ni eso acá No, no, no Planta opio Bueno, hasta luego Voy a terminar la filmación Que tengo hambre, loco Chao